Saludos estudiantes, le habla su profesor Rosa. Vamos a ir al ejemplo del libro, el ejemplo 1.4 y vamos a estar hablando sobre este ejemplo y cómo es que se va desarrollando el mismo. Como vemos, esto es un ejemplo de un sistema estructural de tijerillas para determinar las cargas internas. Vamos a ver la ilustración de cómo es que vamos a plantear y vamos a desarrollar este ejercicio para propósito de encontrar las cargas internas en un punto dado dentro del elemento estructural. Vamos a comenzar planteando la situación que vamos a analizar. Primero que nada, vamos a hacer la ilustración de cómo es el sistema estructural que vamos a analizar. El sistema estructural es un sistema de tijerillas. Aquí tenemos un elemento estructural diagonal. Donde este punto de soporte pues va a ser un hinge y este punto de soporte va a ser un pin. También vamos a definir lo que es el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. A nosotros nos interesa como propósito de este ejercicio resolver encontrar las cargas internas en el punto G. ¿Ok? Entonces tenemos también que definir cuáles son las cargas distribuidas que vamos a estar utilizando en este caso. En este caso nosotros tenemos una carga distribuida que va a ser una carga distribuida triangular y que esa carga distribuida a su vez va a operar en la dirección de la gravedad. Es importante también saber la cantidad de carga distribuida a su vez va a ser una carga distribuida. Es importante también saber la cantidad de carga distribuida al punto extremo mayor. En este caso estamos hablando de unos 300 libras por cada pie. Y también tenemos el caso de unos 300 libras por cada pie. Y también tenemos el caso de una carga puntual que está en el punto A, donde esa carga puntual sería de 1500 libras. Es importante para este ejercicio que tengamos definido cuáles son las distancias. Tenemos la distancia vertical que va a ser una distancia de tres pies y también tenemos la distancia que va desde A a D y también la distancia que va desde A a G. Entonces aquí pues definimos esa distancia y tenemos que la distancia de A a G va a ser dos pies, de G a D va a ser dos pies y de D a E van a ser seis pies. Para poder hacer este tipo de análisis, pues lo primero que nosotros tenemos que tener bien claro son las dimensiones, los tipos de soportes que se van a estar analizando y donde es que nos interesa determinar las cargas internas. Ok, ya en esta etapa pues entonces vamos a proceder con determinar las reacciones en los soportes que es lo que nos interesa pero en términos de todo el sistema. Así que vamos aquí nuevamente a hacer el diagrama, hacer una reproducción de todo el sistema estructural de tijerillas. Entonces tenemos que en el punto E y en el punto C hay dos soportes. En el caso del punto E pues vamos a tener una reacción en E, vamos a decir que opera en la dirección negativa por convencionalismo de signos, asumimos que es negativo hacia la izquierda y la vamos a llamar RREX. Entonces en el caso de la dirección negativa por convencionalismo de signos, asumimos que es negativo hacia la izquierda y la vamos a tener una reacción RREX. Entonces, el HINCH vamos a tomar con la reacción CX. Ok, ya tenemos lo que son las reacciones pero tenemos que incluir aquí también, muy importante, las fuerzas que están operando. Entonces, ya habíamos definidos, ya habíamos definido que en el punto A íbamos a tener una fuerza que actúa de 1500 libras. Que la podemos llamar también como P2. Entonces, habíamos hablado también de que además del punto A que tiene una fuerza, también desde el punto D al punto E hay una carga distribuida triangular. La cual pues vamos a convertir en una carga ya no distribuida, sino vamos a convertirla en una carga puntual. Y esa carga puntual la vamos a llamar P1 y ya por norma se establece que la distancia en que opera esa fuerza es a un tercio de esta base, de este triángulo. Entonces, esa distancia, si nosotros tenemos que la distancia total desde el punto D al punto E es una distancia de 6 pies, pues quiere decir que va a operar a un tercio de la distancia, por lo tanto vamos a tener una distancia de 2 pies en este tramo y vamos a tener una distancia de 4 pies en este otro tramo. Vamos a decir que desde este punto D al punto D al punto D donde opera la fuerza puntual, ya transformada, de distribuida a puntual. Entonces, aquí vamos a llamar la fuerza puntual P1 ¿Y cuánto sería P1? Sería 300 libras por pie, por cada pie Multiplicado por los 6 pies Pero, eso lo tenemos que dividir entre 2 ¿Por qué? Porque es una carga triangular Entonces, al ser una carga triangular No es uniforme Por ende, hay que dividir entre 2 Bueno, eso nos da 900 libras puntual Ya dejó de ser distribuida Y se convirtió a carga puntual Y, ya con este sistema definido De todos los elementos estructurales Dentro de la tijerilla Que es como se le llama a este tipo de sistema Pues nosotros podemos determinar ¿Qué? Podemos determinar los momentos En la sumatoria de momentos La sumatoria de fuerzas en X Sumatoria de fuerzas en Y Para encontrar que En la reacción Y ya con estas reacciones Y ya con estas reacciones Y ya con estas reacciones Nosotros podemos trabajar Por convencionalismo Que vamos a decir Que contra las manecillas del reloj El momento va a ser positivo Podemos utilizar también La regla de la mano derecha Y también nos puede ser muy útil Entonces ¿Qué hacemos? Para comenzar Si tenemos El punto C Pues se me genera un momento Con El primer momento Que estaría evaluando Sería RX Por esta distancia Pero Si uso la regla de la mano derecha Mi dedo pulgado apunta Hacia el papel Por ende La rotación Es En la dirección De las manecillas del reloj Entonces Tendríamos Que el negativo Negativo R X Multiplicado por Cuanto Por la distancia Que hay de aquí Al punto C Que es mi punto de referencia Son 3 Entonces Más Tenemos Los 900 La La carga puntual De 900 libras Opera En la dirección Contra las manecillas del reloj Y por regla de la mano derecha Tomamos por convencionalismo Que Que es positivo Por lo tanto Tendríamos 900 900 libras ¿Multiplicado por cuánto? Bueno Por la distancia Que hay Con relación a C Desde el punto en que Se En el punto en que actúa la fuerza Por lo tanto Tenemos P1 Que es 900 libras Por esta distancia Esa distancia Es 4 Entonces tenemos Por 4 pies Pero No hemos completado El proceso ¿Por qué? Porque tenemos Una fuerza P2 Y esa fuerza P2 También tiene Un efecto En C En propósito De la sumatoria Total Entonces ¿Qué decimos? Tenemos Que como Opera La dirección Contra las manecillas Del reloj Por lo tanto Sería ¿Qué? Positivo Positivo 1500 libras Multiplicado ¿Por cuánto? Bueno La distancia Total Que tengo Desde el punto E Al punto A Por lo tanto Esa distancia Total es 6 más 2 más 2 Son 10 pies Y eso Pues lo igualamos A 0 Ahora ¿Qué nos estaría Faltando? Bueno Lo que nos estaría Faltando Sería Despejar Por R E X Pero R E X Sería Entonces R E X Sería Igual ¿A qué? Bueno A los 900 900 libras Por 4 Más Más Las 1500 Libras Por 10 Y eso Dividido Entre 3 Y eso Nos da 6200 Libras Bueno Y hasta ahí Ya nosotros Sabemos Cuánto Es el Valor De R X Ahora Necesitamos Encontrar También El Valor De R E Y Es el Que va En la Dirección Vertical Ahora Bien Ya como Tenemos El Valor De R X Vamos a Determinar Por Sumatoria Decimos La Sumatoria De La Fuerza En Y Es Igual A Cero Y Decimos Que Por Convencionalismo La Flecha Apunta Hacia Arriba Va a Representar Que El Signo Va a Ser Positivo Y Evaluamos Vamos Al Diagrama Y Encontramos Que 1500 Libras Que P2 Apunta Hacia Abajo Por lo Tanto Va En la Dirección De La Gravedad Va Negativo Entonces Decimos Que Sería Negativo 1500 Libras Menos Porque Tenemos También La La Carga Puntual Ya Convertida P1 Y Esa Es Una Cantidad De 900 Libras Que Nos Queda R Y Pero R Y Yo La Tome Como Una Reacción Positiva Por lo Tanto Vamos A Decir Aquí Que Es Positiva R Y Y Eso Pues Va A Ser Igual A Cero Ahora Que Hacemos Bueno Ya Lo Que R Está Es Entonces Despejar Por El Valor R Y Y Y Y Va A Ser 1500 Libras Más 900 Libras Y Por Ende Pues Tenemos Que R Y Va A Ser 1400 Libras Bueno Que No Estaría Faltando Muy Bien Tenemos Que Determinar La Sumatoria De La Fuerza En Donde X Pero Igual A Cero Y Por Convencionalismo Ya Habíamos Establecido Que El Signo Positivo Va A Hacia La Derecha Bueno Ya Entonces Que Tenemos Tenemos Conocido RX Y Necesitamos Encontrar RCX Para Esto Pues Que Tenemos RCX Va En Dirección Positiva Por Lo Tanto Tenemos RCX Menos RX Que Ya Es Conocida REX Ok Entonces Eso Sería Igual A Cero Entonces Despejamos Por RCX Y Tenemos Que Es Igual A RX Que A Su V RX Ya Nosotros Lo Teníamos Porque RX Lo Habíamos Determinado Con el Momento Tomado El C Como Referencia Por Lo Tanto RX Son 6,000 200 Libras Bueno Ya Ahí Nosotros Tenemos Resuelto Todo Este Sistema Completo Pero Hasta Ahora Observen Que Hemos Resuelto Solamente Todo Lo Que Es Sistema Que Global Ahora Ya Con Estos Datos Nosotros Podemos Entonces Determinar Las Fuerzas Internas Ok Para Poder Entonces Continuar Tenemos Que Determinar Cual Es La Fuerza Que Opera En El Elemento AB Entonces Vamos A Decir Que Para Poder Determinar Las Fuerzas Internas En G Nosotros Tendríamos Que Tendríamos Que Buscar El Punto B Y En El Punto B Pues Sabemos Que Tenemos El Segmento Que Va De A B Y A Ese Segmento Lo Vamos A Llamar Fuerza Fuerza B A Entonces También Tenemos De Segmento DB Otra Fuerza Bien Que la Vamos a Llamar Fuerza Fuerza B D Y Tenemos Que Del Elemento B C También Tenemos Una fuerza Que la Vamos a Llamar Fuerza BC Se Se Preguntarán Bueno y Cómo Pude Determinar La Dirección De La Fuerza Bueno Yo Pude Tomar Otras Direcciones Lo Único Que Tengo Que Mantener Es Convencionalismo De Sismos Pero Es Importante Que Se Mantenga Consistencia No Obstante Por Apreciación Visual Se Puede Entender Que F AB Va A Tener Una Tensión En Este Punto Porque La Fuerza Está Operando Toda La Fuerza Está Operando Esta Dirección También Vamos A Ver Que F BA Va Ser En Tensión También Porque Está Recibiendo Una Descomposición Vectorial Entonces También Tenemos Que F B Podría Ser En Este Caso En Esta Dirección Así Que Vamos A Continuar Adelante Ya Nosotros Sabemos Que F B C Es 6200 Libra Como Lo Sabemos Bueno Porque Ya Nosotros Teníamos La Reacción RCX Donde RCX Es 1600 Libra Entonces Esa 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 Reacción Que Affecta El Segmento BC También Es Importante Y Aquí Vamos A Entrar Un Poquito En Lo Que Es Descomposición Vectorial Que Este Este Segmento Diagonal El cual corresponde al elemento AB Tiene una configuración de 4, 3, 5 En cuanto al arreglo dependiente Entonces, con esta data Nosotros podemos determinar Como se van a descomponer estas fuerzas Para así tenerlas referidas Al eje Y y al eje X Ya en esta etapa Pues lo que necesitamos entonces Hacer una sumatoria de fuerzas En X Y entonces pues Decimos La sumatoria De fuerzas en X Es igual a 0 Es hacia la derecha Es positivo Y entonces pues ¿Qué tenemos? Si Si aquí tenemos Esta fuerza que opera en X Hacia la derecha Pues que sería 6200 libras Menos La descomposición vectorial De F BA Y la descomposición vectorial De F BA Está dada Hacia este lado Por lo tanto Este vector descompuesto Se descompone el vector Y tendríamos Que sería F BA Multiplicado por En este caso sería El seno del ángulo Pero como nos dan los datos De la relación De lados Y la hipotenusa Pues podemos decir Que Es lo mismo que decir 4 Sobre 3 4 sobre 3 Para determinar Este Este valor Y eso es Igual a 0 Entonces Ya Con eso Nosotros decimos F BA Es igual A 6200 libras Por 5 Despejando por FBA Divido entre 4 Y eso nos da La cantidad De 7000 750 Libras Entonces Ya con ese dato Este dato Es muy importante ¿Por qué? Porque con ese dato Nosotros Es que vamos A trabajar Para finalmente Encontrar Los datos Los valores De las cargas Internas En G Como podemos observar Pues ya A esta etapa Pues ya Completamos El primer proceso Para la solución De Este ejercicio De tijerillas Ahora Nosotros Necesitamos Ahora Para completar El proceso Para poder Determinar Las fuerzas Internas En G Pues Hacer un diagrama De cuerpo libre Por eso Es importante Que hiciéramos Todo este primer Procedimiento De determinar La reacción En los soportes Evaluar El sistema Completo Luego Tuvimos Que Encontrar Un punto De referencia Para determinar La tensión Del Segmento AB Y El segmento DB Porque es importante Saber Que está ocurriendo Con esos segmentos Porque van a Influenciar De defecto Directamente En el segmento AD Que es el que Nos interesa Para propósito De determinar Que Las cargas Internas Ok Pues continuamos Para Continuar Pues Como les había Mencionado Nosotros Necesitamos Hacer El diagrama De cuerpo libre Entonces Ya como Tercer paso Tenemos que Desarrollar El Free Body Diagram Y como Vamos a Desarrollar Ese Diagrama De cuerpo libre Bueno Pues vamos A dibujar A ilustrar Este es El tramo De viga Que a mi Me interesa Desde A A A donde A G También Vamos a Necesitar La tensión Que habíamos Determinado Del 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 Segmento AB Entonces Ya nosotros Sabemos Que la Fuerza A Nosotros Sabemos Que la Fuerza BA Es Una Fuerza Que Actúa En Dirección BA Por lo Tanto Quiere Se Decir Que En Este Sentido Nosotros Vamos A tener Una Respuesta Opuesta De La Fuerza BA Ahora Vamos A llamarlo Aquí La Fuerza AB Porque Va En Sentido Opuesto Con Relación Al Punto Entonces Vamos A Decir A Determinar Que Esa Fuerza Ejerce Una Tensión Para Mantener El Sistema Por lo Tanto Esa Fuerza Sería De Siete Mil Sete Cienta Cincuenta Libras Tal Como Habíamos Determinado Originalmente Y Recuerden Que Nosotros Representamos F BA En Esta Dirección Como Es La Reacción Que Está Esa Fuerza Está Afectando El Punto B Pero Observen Que En El Punto A Como A Se A Se A En Dirección Opuesta A Aquí A F BA Porque Mientras B Recibe Una Una Tención En Esta Dirección A También Recibe Una Tención En La Otra Dirección Esto Es Como Acción Reacción Entonces Bueno pues Vamos a Continuar Sabíamos Ya Que Tenemos Una Pendiente En La Diagonal Cuatro Tres Con Una Diagonal Cinco Y También Nosotros Tenemos La Fuerza Que Opera En A Que Era De Mil Quinientas Libras Y Es Importante Que Nosotros Sepamos Cuanto Es La Distancia Que Hay Desde A A G A G A Este Punto Ok La Distancia A Este Punto Y Esa Distancia Va A Ser Una Distancia De Dos Pieces Ok Quiere Se Decir Que Ahora Si Podemos Entonces Buscar Que Podemos Buscar Las Fuerzas Internas Y Como Esto Es Un Corte En Este Punto Vamos A Prácticamente A Visualizar Como Sería El Corte Si Este Tramo Se Tiende Hacia Acá Pues Que Tenemos Vamos A Tener Un Cortante Que Que Va A Generar Lo Vamos A Llamar VG Pero En El En La En El Análisis De La Otra Sección Pues Si Si Fuese El Caso Sería En La Otra Dirección En El Caso Del Momento Vamos A Decir Que El Momento Opera En Esta Dirección Lo Vamos A Llamar MG Por Lo Tanto La Otra Dirección Sería MG También Pero Si Fuéramos Analizar El Otro Extremo Pues Tendríamos Que Hacerlo De Esta Manera Porque En Un Lado Por Lo 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 Que Nos Interesa Analizar Pues Vamos A Plantearlo Como Este El Cortante Hacia Abajo Y Pues Se Reflejaría En El Otro Extremo Hacia Arriba Y El Momento Lo Vamos A Tomar Como Positivo Y En El Otro Extremo Pues Se 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 Manifestaría Negativo Entonces Nos Falta También Que Muy Importante No Podemos Olvidar De Que Cuando Hacemos Un Corte Se Nos Genera Un Una Fuerza Normal Al Plano Y Entonces Esa La Vamos A Llamar Como N G Bueno Pues Ya Tenemos Todo Lo Que Necesitamos Para Hacer El Análisis Porque Ya Con Esta Data Pues Nosotros Podemos Trabajar Y Que Tenemos Bueno Pues La Sumatoria Vamos A Comenzar Con La Sumatoria De La Fuerza En X Igual A Cero En El Sentido Hacia La Derecha Lo Tomamos Positivo Entonces Tenemos Los Siete Mil Siete Mil Siete Cientos Cincuenta Libras Y Como Lo Vamos A Descomponer Vectorialmente Porque Me Interesa La Descomposición Vectorial En Este Sentido Pues Utilizando La 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 Regla Para La Descomposición De Vectores En Este Caso Pues Sería El Coseno La Fuerza Por El Coseno De Este Ángulo Pero Como Tenemos Ya La Relación De Distancia En Cuanto A La Diagonal Pues Podemos Decir También Que Es Lo Mismo Siete Mil Siete Siete Cientos Cincuenta Por Cuatro Sobre Cinco Que Es Lo Mismo Que Decir Adyacente Sobre Hipotenusa Y Entonces Más N G Porque N G Es El Valor Que A mi Me Interesa Saberlo Entonces Ya Con Esto Todavía Me Falta Aquí Decir Que Esto Es Igual A Cero Y Finalmente Pues Que Obtenemos Esto Nos Da Que N G Es Igual A Negativo Seis Mil Doscientas Libras Negativo Ah Pues Me Quiere Decir Que Cuando Yo Lo Tomé En Mi Análisis Yo Asumí Que Era En Esta Dirección Pero La Realidad Es Que Como Medio Negativo Cual Es La Dirección Correcta Esta Es La Dirección Correcta Ok Entonces Vamos A Continuar Ahora Vamos A Determinar La Sumatoria De La Fuerza En Y Y Aquí Pues Decimos Lo Siguiente Sumatoria De Fuerza En Y Igual A Cero Entonces Hacia Arriba Es Positivo Entonces Que Tenemos FA Que Sería FAB Necesito Necesito Ya Descomponerla Pero En Que Sentido En El Otro Sentido Ok Y Y Y para Eso Pues Nos Quedaría FAB Por 3 Sobre 5 Que Sería 3 Sobre 5 5 Menos VG Porque Porque VG También Lo asumía Hacia abajo Por lo tanto Sería Menos VG Menos Las 1500 Libras 1500 Libras Y Eso Es Igual A Cero VG Por ende Quedaría Igual A 7 Mil 7 Siete Cientas Cincuenta Libras Por 3 Sobre 5 Menos Mil Quinientas Libras Y Eso Nos Da 3 Mil 150 Libras Ok Ya Tenemos Cuanto Es La Carga Interna VG Ya Tenemos Cuanto Es La Carga Interna NG Y Cuanto Faltaría Ah Necesitamos Saber Cuanto Es MG Para Determinar MG Procedemos Con Lo Siguiente La Sumatoria De M De Los Momentos En G Es Igual A Cero Tomamos Por Convención El El Momento En Dirección Contra Las Manecillas Del Reloj Positivo Entonces Nos Quedaría Bueno Si yo Tengo Que tomar El Momento En Este Punto Que Tengo En El M 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 Por Lo Tanto M M Es Positivo También Tengo Que Observar Que Tengo Esta Fuerza Con Relación A Distancia Pero Va En Sentido Usando La Regla De La Mano Derecha Mi Pulgada Punta Fuera Del Papel Pues Entonces Sería En Dirección Positiva Por Lo Tomamos Como Positivo Mil 500 Libras Por La Distancia Que Son Dos Pies Y Eso Pues Le Tendría Que Restar También El Efecto De La Descomposición De Este Vector Pero En El Sentido De En El Sentido De 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 Y Entonces Tendría Que Sería Menos Siete Mil Sietecientos Cincuenta Libras Y Eso Multiplicado Por Tengo Que Hacer Una Descomposición Vectorial Recordar Recordando Que El Vector Que Me Interesa Este Con Relación A Quien A Esta Distancia Entonces Sería Tres Sobre Cinco Multiplicado Por Que Por Esta Distancia Porque Esta Esta Fracción Solamente Corresponde A La Magnitud Por La Fracción Para Encontrar Este Vector Que Es Un Componente Multiplicado Por Esta Distancia Por Dos Pie Igual A C Bueno Esto Que Está Aquí Me Da 3000 Esta Operación Que Está Aquí Nos Da 9300 Entonces Bueno Pues Ya Lo Que Nos Quedaría Sería MC Igual A 9300 Menos 3000 Y esto Nos da 6300 Libras Por Por Pie Vamos A Reescribir Esto Aquí Nuevo 6300 Libras Por Pie Y este Es el Momento MC Bueno Y hasta Aquí Pues Ya Completamos El Procedimiento Para Determinar Que Las Cargas Internas En G Espero Que Le Haya Sido De Mucha Ilustración Pueden Practicarlo Recuerden Que Tenemos El Ejercicio Este Mimo Ejercicio Con La Carga De 2000 Libras Aplicadas En B Con Un Ángulo Congruente Con El Ángulo A